Es un buen rato y pues ya es como que andábamos, pero... Unos días hermosos, de mucho amor, de mucho festejo. Pero sí, yo creo que un bebé más para que pueda tener con quien jugar. Ay, Sherlyn, Sherlyn, ¿otra vez con un político? ¿Por qué? ¿No será mejor que cambies de profesión? Parece que la guapa actriz y cantante Sherlyn González no aprende la lección y nuevamente se involucró con un político, con el cual incluso parece que ya se comprometió. Muchas personas no lo saben, pero de hecho Sherlyn ya estuvo casada anteriormente con un político y obviamente ese matrimonio no funcionó, pero a Sherlyn le gusta el dinero. Parece que la ciudad del amor, París, Francia, fue testigo de un aparente compromiso entre Sherlyn y el diputado local, José Luis, apodado Chanito. Varios medios aseguran que incluso José Luis fue quien pagó la enorme deuda que tenía Sherlyn, con una modista mexicana a quien prometió. Se iba a llevar una ropa prestada, pero nunca pagó. Y después de que armaron todo un escándalo en redes sociales, ahora sí, deuda pagada. En 2013, Sherlyn contrajo nupcias con un político llamado Gerardo Islas. Él de hecho es muy amigo y socio del hermano de Luis Miguel, Alex Basteri. Pero por allá del 2016, ambos dijeron que de plano no se llevaban bien y firmaron el divorcio. A pesar de los antecedentes que ella tuvo con los políticos, Sherlyn se sigue fijando en ellos. Como prueba tenemos a su nueva pareja, José Luis Toledo, a quien le dicen Chanito. Y es que recientemente en este viaje a París, Francia, Sherlyn subió varias fotografías primero en solitario y después ya, muy enamorada junto a José Luis, todos nos quedamos con la boca abierta. Porque antes de eso, Sherlyn había subido una foto de un muy bello ramo de flores. Todos nos preguntamos quién se lo había dado. Después ya supimos que incluso esta persona viajó con ella. Y con su pequeño André, de por sí ya teníamos el ojo cuadrado de que Sherlyn ya tiene nueva pareja. De repente, brindando en la Torre Eiffel, vimos que Sherlyn está portando tremendo anillo de compromiso. A ver, a pesar de todas las complicaciones que últimamente pudo estar viviendo o no Sherlyn, tal vez ella está dispuesta a darle una vez más una oportunidad al amor y ahora sí formar una familia un poco más tradicional, conformada por mamá, papá y un bebé. Las cosas parece que van mucho más en serio con José Luis, porque recientemente Sherlyn también dijo que se le antojaba tener otro bebé, para ahora sí darle un hermanito al pequeño André. Aún no sabemos si ella lo quiere tener con el tal José Luis, o si lo quiere tener al igual que con André, a través de un in vitro. Sea cual sea su decisión, muchas personas están muy felices por Sherlyn, pero sí le dicen que ande con cuidado, pues los políticos sí son de... aguas. Además, le han mencionado muchísimo a Sherlyn, que no lo presione demasiado, pues esto mismo le ocurrió con el cantante de Río Roma, José Luis Ortega, a quien siempre lo estuvo diciendo, boda, 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 y al final él se fue corriendo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.